...y le dispararon a matar. Nolasco recibió cuatro impactos de bala, pero sobrevivió al atentado. Pero fue su hijo político quien intentó defenderlo de las balas, quien llevó la peor parte del atentado. Roberto Torres salió en defensa de su padre y recibió un disparo mortal en la cabeza. Es mi hijo político, que yo lo criaba. Por ambición, por dinero, por poder. No se puede hacer eso. Pero al mismo tiempo me da fuerza para seguir. Porque si no, son puertas y es en el mar. Nolasco acababa de denunciar públicamente la sobrevaloración de obras de construcción que la región estaba a punto de ejecutar con el cuantioso canon minero que recibe todos los años. Todas las obras del gobierno regional se trabajan con un sindicato que está afiliado a la federación del señor Mario Guamán. Pero que de ninguna manera se le daba participación al sindicato que él lideraba, que era el sindicato histórico de Chimbote. Y nos decía también que hay un grupo, un grupo de gente a la que le hacen llamar los comandos, que son los que prácticamente dominan las obras y son los que se imponen para el cobro de cupos, para el cobro de extorsiones. Minutos después de ser baleado, mientras los paramédicos se lo trasladaban al hospital, Nolasco acusó directamente del atentado a alguien a quien se refirió como la bestia. A esa bestia de siete cabezas, la muerte de mi hijo. ¡Para sale, sale, sale! El atentado Bill, como está acostumbrado a esta bestia, se vergüenza. Lloró un hipócrita. ¡Es una verdad, señor! La bestia sabe, bestia maldita, te maldigo, bestia maldita, yo sé que vas a caer. Ayer, mientras miles de personas acompañaban el féretro del fallecido hacia el cementerio, también podían verse letreros que señalaban a la bestia de estar detrás del asesinato. La bestia es la forma despectiva como sus opositores políticos se refieren al presidente regional de Ancash, César Álvarez. ¡Maldita, señor! ¡César Álvarez, señor! Nolasco, en más de una oportunidad, denunció que las amenazas de muerte de las que era víctima provenían de la presidencia regional. Tengo denuncias varias contra el gobierno regional que me amenazan de muerte. Por ejemplo, hay una denuncia que he hecho cuando con un teléfono del asesor de César Álvarez Aguilar, de apellido Burgos, se logra investigar y se saca en conclusión que el teléfono pertenece a esta persona. Tiene dos años de la denuncia con el nuevo Código Procesal Penal y hasta ahorita no avanza y sigue en fiscalea. Si mi hermano ha luchado cuatro años buscando justicia por la muerte de su hijo, ¿qué encontraron los fiscales? Justicia en nada se ha quedado, señorita, en nada. Definitivamente no es una muerte, es prácticamente la crónica de una muerte anunciada, él ya sabía que estaba pedido, ya estaba en lista. En el caso del asesinato de su hijo, uno de los presuntos autores, identificado como Rubén Moreno Olivo, jamás fue capturado. Y la testigo clave del caso, Hilda Saldarriega, fue asesinada el año pasado. Este señor César Álvarez tiene dominado el Poder Judicial, tiene dominado el Ministerio Público y todas las denuncias que se han hecho sobre corrupción en contra del señor César Álvarez están prácticamente cubiertas de un manto de impunidad. Hoy el secretario general adjunto del Sindicato de Construcción Civil al que pertenecía Nolasco nos mostró este mensaje que alguien le envió por una conocida red social. Se habla concretamente de una amenaza directa contra una persona, no sabemos contra quién. Puedo suponer que es también contra mi persona, donde se dice que ya murió Nolasco y que otras personas van a seguir sus pasos. Tras el asesinato de Nolasco justo cuando estaba a punto de lanzar su candidatura a la presidencia regional de Ancash, César Álvarez volvió a negar hoy estar detrás de los crímenes y anunció una exhaustiva investigación. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién manda esas amenazas? Tiene que investigarse, basta ya, de que aquí todos ocurre algo, la región, la región. Y hay candidatos que ya están queriendo ser presidentes regionales, que dicen sí la región, sí los amarillos. Inclusive el presidente regional César Álvarez tendré que buscar a esos asesinos para limpiar el nombre mío y de mi familia. Pero para sus opositores esta investigación quedará como otras en nada. Por eso solicitan que las autoridades de Lima tomen cartas en el asunto. Sin señalar directamente que el señor César Álvarez es el responsable de este crimen, Lo que pedimos es de que haya una investigación supra-regional a fin de que este hecho que ya rebasó el vaso de agua sirva precisamente para buscar el hilo conductor que nos lleve a revelar o a develar los demás crímenes que han ocurrido allá. Pero no cabe duda que su asesinato debe ser investigado a profundidad para dilucidar quienes jalaron del gatillo la noche del viernes en este local de Huacho. Y sobre todo para castigar con la cárcel también a los que ordenaron la ejecución de uno de los más tenaces opositores a la gestión del presidente regional ancashino César Álvarez. Yo quiero que se haga justicia, que se investiga a fondo. Yo no me voy a calmar. Yo voy a estar ahí. Buscar ayuda no me importa, pero no se va a quedar así porque tiene que haber pruebas en todo esto. Ha sido algo muy sospechoso. No me importa. No me importa.